Madrid, población de mi corazón en donde estudié mi bachillerato. Mi compromiso como gobernadora, manos duras contra la delincuencia y los expendedores de drogas. Una solución a la situación de movilidad que ha generado trancones y pérdida de calidad de vida para los ciudadanos. Y tres, un sistema de cuidado para niños y jóvenes, garantizando que haya un sistema de educación que les permita acceder a trabajo y al emprendimiento.